Barranca Bermeja se prepara para que la fiesta del fútbol del salón inicie con emociones y celebraciones. Las delegaciones australianas le madrugaron al torneo y hoy viernes 3 de junio sobre las 3 y 40 estarán arribando al aeropuerto Yariguíes en el distrito de Barranca Bermeja. Todo está dispuesto para iniciar este espectáculo deportivo. La invitación por parte de los organizadores a toda la comunidad barranqueña es a darle recibimiento a los representantes de Oceanía en el certamen internacional que tendrá como sede el Coliseo Luis F. Castellanos.